Me siento bien, no he tenido ningún síntoma tampoco, en la primera tampoco, y ahora estoy bien. Estoy esperando que pasen los minutitos nada más para retirar. ¿La recomendación para la gente que todavía no se anotó? Que se anote y que se vacune. Yo, gracias a Dios, tengo toda mi familia que se vacunaron todos. Así que... La vacuna es la esperanza, ¿no? Es la esperanza, sí. Por lo menos pienso que salva muchas vidas. Muy agradecida. ¿Recibió la segunda dosis? La segunda dosis. AstraZeneca. Bueno, ¿y la recomendación para los que todavía no se anotaron en el registro de vacunación? Que se anoten, que se vacunen. Que sí, es bueno vacunarse. Es la esperanza, la vacuna es la esperanza, ¿no? Seguro que sí, 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 no hay otra. Vacunarse y cuidarse. ¿No hubo algún síntoma después de vacunarse? Ninguna, ninguno, nada, nada, ningún síntoma. Me cayó re bien la vacuna. Es la esperanza. No unmême síntoma. No podemos apoyarse.